Este domingo, tres guardias civiles han perdido la vida tras estrellarse el helicóptero en el que volaban. El grupo de agentes se encontraba participando en un rescate en el Pico Polinosa, el León. Un cuarto guardia civil ha resultado ileso, pues estaba ya en tierra junto al herido al que se disponían a rescatar. Las causas del accidente se están investigando, pero todo apunta a que la hélice del aparato ha tocado la pared de una zona escarpada de la montaña y ha provocado la caída de la aeronave ladera abajo. Ha sido el guardia civil superviviente del suceso quien ha avisado a los servicios de emergencias y ha confirmado el fallecimiento de sus tres compañeros.